Está en línea el abogado constitucionalista el doctor Diego Armesto. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Jaco? Buen día. Bien, bien. Bien, feliz año. Gracias, igualmente. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, en nuestra eterna montaña rusa. Complicada. ¿Qué reflexión te merece, qué lectura te merece la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo en el día de ayer? Y el escenario en el que se da la discusión sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia. A ver, desde hace un tiempo a la fecha, siempre casi todo el arco de los constitucionalistas que uno conoce están, a ver, son en relación o, a ver, son contestes a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el año 99 en adelante, la Corte Suprema ha transformado los decretos de urgencia en restrictivos. No es una facultad que tiene discrecionalmente el Ejecutivo, sino tiene capacidad para poder demostrar la decretos de urgencia. En esta instancia han utilizado esta herramienta en base a, considerándose argumentos que, por lo que dijo ayer el voto del juez Sudera y la doctora García Abior, no constituyen dentro de esta jurisprudencia la Corte Suprema, necesidad y urgencia, pero más allá del estudio de fondo, por eso ellos dan una medida cautelar a la Confederación General de Trabajo. Esta circunstancia era obvia, se veía venir, era casi imposible que la justicia no tratara este tema, a mí no me sorprende, puede sorprender algún trasnochado que crea que puede la justicia dormir durante todo el mes de enero, pero esto funciona así, ha sido un sistema republicano. Entonces, el sistema republicano, donde hay tres poderes y un poder controla al otro, automáticamente apareció un poder que controla al otro. Entonces, obviamente que ahora la Procuración deberá apelar, si quiere apelar a la cautelar, deberá apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como todos sabemos, la Corte en esta instancia hasta el mes de febrero ha bajado la persiana. Ahora, podrá ir por el contencioso administrativo para solicitar que la región revocatoria que pidió la Confederación General de Trabajo, la Cámara la resuelva, pero tenemos un problema. El fiscal de contencioso administrativo dijo que no se puede habilitar feria para el contencioso. Entonces, estamos en un tire a floje, donde en el medio estamos todos. Entonces, a mí me parece que lo que debería pasar en esta instancia, lo que se debería buscar, es como vengo diciendo en todos lados, es decir, la única manera de solucionar esto es que lo solucione la política. Pero si vos le das la espalda a la política, se complica un poco. Entonces, me parece que hay que tender puentes, diálogo, buscar mecanismos de comunicación, tratar de que el Congreso de la Nación funcione en su plenitud, no frenar y planchar las comisiones. Hoy se constituyen las comisiones después de la sesión preparatoria del 7 de diciembre. Fíjate que el Senado fue más rápido. Ayer el Senado empezó a tratar temas en comisión. Entonces, me parece a mí que, más allá de toda especulación, creo que hay que buscar los mecanismos que le permitan al Congreso trabajar en su plenitud y con toda la libertad posible, que obviamente es que el debate es parte fundamental y la búsqueda de consenso es parte fundamental de la democracia. Sí, sí, bueno. Tendrán que aguantarse si hay alguna modificación o alguna parte de alguna ley queda suprimida, pero bueno. Claro, lo que nos ayuda mucho, digamos, es el discurso maximalista, como el de ayer de Adorni, donde prácticamente dice esto es inmutable, el presidente vino para esto, va a lograr esto si no hace esto, y que te amenacen con que del otro lado está la catástrofe, ¿no? En realidad, yo digo, nosotros nos hemos acostumbrado tanto, como la rana, a estar en la olla con el agua tibia, que no nos damos cuenta que la catástrofe está. Claro, a ver, por eso te digo, a mí me parece que hay todo un juego de palabras y desde la comunicación, pero en el fondo nadie se está dando cuenta que claramente lo que está pasando acá es que hay un ejecutivo que tiene un programa, una idea de modificación de normativa, esa modificación de normativa puede hacerse por DNU, cuando verdaderamente hay necesidad de urgencia, si no hay necesidad de urgencia, está el órgano jurisdiccional, quien es quien termina diciendo si tenés o no razón de lo que está diciendo, por eso están los fallos de la corte, Peroqui, Asociación de Seguradoras, Consumidor Argentino, el más reciente, 2021, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contestado a la nacional por el tema del cierre de las escuelas. Entonces, donde ahí Rosencrantz dice una frase espectacular, la emergencia no crea derechos y no crea podere. Lo dice Rosencrantz, ministro de la Corte Suprema, en su propio voto. Entonces, me parece a mí que existen motivos suficientes como para que la justicia pueda intervenir. Ahora, si todos estaban especulando que esto iba a plancharse y íbamos a esperar hasta febrero y febrero, hasta marzo, bueno, para que el decreto comience a surtir efectos, obviamente que iba a tener una consecuencia. Y la consecuencia es el control de constitucionalidad. Yo a veces me sorprendo en las redes sociales algún abogado que diga, el tribunal, la Cámara Laboral se transformó en un tribunal constitucional. En Argentina, para que todos lo sepan, el control de constitucionalidad es difuso, no concentrado. Es decir, cualquier juez puede hacer control. Y con un dato más que es interesante, en la resolución de ayer de la Cámara de Trabajo de Feria, que la inhibitoria que había planteado Barra, para que todo vaya al contencioso, al no estar resuelta, porque fue apelada por un recurso de la CET, es lo que dice Sudera en el primer párrafo. A ver, al no estar firme la resolución, por la Cámara, la contencioso, yo tengo la obligación de fallar. Y hay un dato más, José Luis, que muchos omiten, que una medida cautelar la puede resolver cualquier juez y después declararse incompetente. Claro. Es decir, eso es una regla que está en la ley de medidas cautelares. Entonces, a mí no me sorprende que haya pasado esto. Ahora, si del lado del oficialismo no tuvieron en cuenta estas cuestiones, obviamente que tendrán que ajustar y tendrán que ver ahora por cuál es el camino que recorren. Sí, yo lo que veo... Yo veo un grado de amateurismo que me preocupa. Llevamos suficiente tiempo en democracia para no ser ni tan amateur, ni tan soldadito de la hora. Estamos hablando de temas que nos involucran absolutamente a todos, totalmente a todos. Y esto requiere de rigor, requiere de feriedad, porque bueno, nada. Lo están diciendo muchos de los propios. Veo muchas cuentas de Twitter de gente que se golpeó el pecho, dice yo voté, yo soy parte, pero esto no me gusta, lo otro no me gusta. Todos sabemos, todos sabemos. Yo me encuentro entre los que somos conscientes de la situación de la hora, de lo complicado que es, de la necesidad que la sociedad tiene de sostener un cambio. Pero lo menos que se debe pedir es rigor y compromiso. Lo que vos te estás describiendo es que hay quizás un exceso de confianza. A ver, yo creo que dos cosas hay. Una, el 56% del voto de noviembre, donde creen que es un empoderamiento de la fuerza que encabeza el presidente de la República para poder llevar adelante todos los cambios posibles. Ahora, desde mi punto de vista, a mí lo que me llama la atención es que vos podés, de alguna manera, y lo hemos visto, y bien lo dijiste vos, en 40 años de democracia. Es decir, cuando un gobierno asume nuevo, automáticamente el Congreso puede funcionar y sacar leyes como en dos minutos. Si vos fíjate, cuando fue la pandemia, como el Congreso se puso en forma virtual, fue el año que más leyes sacó en los últimos 20 años. Imagínate, mirá la velocidad que le imprimió en aquel momento. Entonces, el tema es encontrar los mecanismos de diálogo. Entonces, por eso, a ver, yo me parece que lo que está faltando es una vueltita de tuerca a no empoderarse de tal manera de un poder que le da al pueblo, sino también comprender la triada de poderes. Es decir, que el poder legislativo tiene que sancionar leyes y el poder judicial te puede controlar. Entonces, en entender el sistema republicano, entender la república, cómo funciona, vos automáticamente allí vas a encontrar los mecanismos, claro, para poder aprobar este paquete de leyes que, según la administración de mi ley, es fundamental. Nadie puede estar en desacuerdo, y creo que vos vas a coincidir conmigo, que la ley laboral y todo lo que está en el secreto hay que reformarlo. Es decir, la ley laboral tiene 49 años. Es decir, la 20, 7 y 44, es del 74 esa ley. Entonces, vos tenés que entender que la realidad del 74 no es la realidad del 20 y 23. La 24, 0, 13 es de los 90, la 25, 23 es de los 90. Es decir, leyes que ya tienen 20 y pico de años. Entonces, vos tenés que modificar el sistema. ¿Por qué? Porque se ha creado un mecanismo en lo laboral que yo acá no voy a estar como algunos también en las redes sociales. Bueno, la complicidad de la justicia laboral. La justicia laboral aplica la ley y aplica la jurisprudencia de hace 40 años. Es decir, vos tenés que cambiar el sistema de tal manera donde vos tenés que buscar un equilibrio de no afectar el derecho del trabajador tampoco. Porque de esa manera vos lográs... A ver, porque fíjate, la 24, 0, 13, que es la Ley Nacional de Empleo, que es una ley de MENEM, mirá cómo salió esa ley, fue... Se sentaron a la mesa. La UIA. La UIA. La Confederación de General de Trabajo y el Ejecutivo. De ahí salió un proyecto y se remitió al Congreso de la Nación. Entonces, si vos tenés procesos legislativos donde previamente hay consensos entre las tres patas y eso después de ese consenso lo envían al Congreso, es mucho más fácil sacar las leyes. Ahora, una imposición normativa muchas veces choca contra la institucionalidad y contra la misma Constitución. Entonces, ahí es donde yo creo que capaz que el Gobierno le especuló con que podía hacerlo y, bueno, obviamente se encontró con la pared del Poder Judicial. Y así va a ser, José Luis, no solamente en esto. Van a empezar a aparecer un millón de amparos dando vueltas y yo calculo que le van a dar cautelares. Qué pena, qué pena esa falta de timing en todo sentido. Bueno, como siempre, te agradezco enormemente, te deseo lo mejor, espero que sigamos conversando a lo largo de este 2024. Muchas gracias, muy amable. Obviamente, siempre a tu disposición. Un abrazo grande, felicidades. Abogado y constitucionalista Diego Armesto. Es la hora 8.